La gracia del ayuno Y todas las cosas que no son de Dios en nuestra vida Sana las heridas Señor Con el ayuno Con la paz que da el ayuno Sana también Señor con la oración Y danos la gracia de la oración Espíritu Santo Jesús enséñanos a rezar al Padre Sopla al Espíritu Santo Suplicada a nosotros para que Resuene en nosotros el Padre nuestro Como resonaba en el corazón de Jesús Y duanos Señor la gracia de la caridad Enséñanos ser misericordio Misericordioso como el Padre Y sentamos la misericordia Para poder darla a los demás Gracias Jesús Gracias Virgen Amén 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 ¡Gracias!